¡Es el más querido del Ecuador! ¡Gerano Morán! ¡Ay, canijo! Ya vamos llegando a la boda del año. La hija del más querido. Y este es familiar. ¿Qué pasa? Que se está cambiando aquí afuera. Preparándonos para entrar como se debe ser bien legal aquí. La quinta de los gemelos ya están aplaudiendo. Deben tener el sobre. Pues había que celebrar por todo lo alto. La boda de Dayana Morán Oviedo. La hija mayor. Del más querido. Más o menos, ¿cuántos invitados? Unos doscientos uno. ¡Doscientos uno! Pues llegaba el bus de Paulina Tamayo. Un poquito tarde llegamos, Paulina. Vengo de cantar. Ya nos vemos. Chao, chao. Una transmisión con ¿cuántas cámaras? Seis cámaras. Seis cámaras de Steadicam y Drone. En una ceremonia muy emotiva. Unieron sus vidas Esteban y Dayana. Eso, eso. Al último llegando el Capitán Zapata. ¡Ay, canijo! La ceremonia religiosa había concluido. ¡Bravo, bravo! ¡Que viva la Dama de Amor! ¡Hola, novia! ¡Felicidades! Estoy esperando a la Dama de Amor. ¡Guapísima! ¡Soltera! ¡Que viva la Dama de Amor! ¡La hermana de la novia! ¡Que viva el suegro y la suegra! ¡Que viva! Casados, ¿cuánto tiempo? Asada la changa, 26 años. ¡Si no has de edad, harás tantear! ¡Si no has de edad, harás soler! ¡Ay, canijo! Otra pareja de la parándula. ¿Cuántos años de casados acá? ¡17! ¡La yuri ecuatoriana! Ay, amor, si supieras tú, si supieras cómo estoy sufriendo. ¿Usted también está casada? 46 años. ¿Con el señor de ahí? Con él mismo. ¿Con él mismo? Con él mismo. Estamos aquí con todo el jet set de la parándula criolla, ¿no? Con toda la parándula del mundo. ¿Pero le veo solito? ¿Dónde está la esposa? Está enfermita. ¿Qué le pareció? Yo soy de mandarina. ¿Mandarina? Sí, me acuerdo. ¿Sabe, pues? Sí, a los esposos. Había que caminar por una larga alfombra roja para saludar a los flamantes esposos. ¿Si trajo su sobre? ¡Claro, por supuesto! ¡Ay, ay, ay! Porque ahí estaba el sobrecito. El tuyo. Ay, más o menos. En euros. ¿Si trajo su sobre, no? ¡Claro! Porque por ahí está el mío, ve. ¡Buen sobre! ¡Buen sobre! ¡Buen sobre! ¡Felicitaciones, cuñado! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Gerardo! ¿Puedo saludar con la dama de amor? ¡Claro! ¡Felicitaciones, dama de amor! ¡Miren el sobre! Un cariñito. Adentro dice que está el secreto de la felicidad. Ya van a ver. ¿Yo sabe que me vuelvo a poner zapatos blancos? ¿Desde la primera comunión? Pues, no, yo no hice la primera comunión. Pero desde que tenía 17 años. Ya le está saludando Diego Quendo a la novia. ¿Soy parecido? Ah, no, no, no ha sido. ¡Felicitaciones, novio! ¡Felicitaciones, novia! ¿Dónde hay que dejar el sobre? Es las escrituras de la casa. ¡Gerardo les regaló una casita! ¡Y tremenda fiesta! ¡Con vestido importado! ¡Desde España, güey! ¡Qué belleza el vestido de la novia, no! ¿Quién diseñó? Bueno, yo lo elegí con mi hija. Fue comprado en un lugar de España. El mismo diseñador que le hizo a la esposa de Messi. ¿Sí? ¿Y este quién diseñó? Eva Oviedo. ¡Y Gerardo Morán! Asesoramiento mío. Sí. Yo tengo una frustración, desastre y de modisto. ¡Ja, ja, ja! El Giorgio Armani criollo. ¡Ja, ja, ja! Exactamente. Exacto. Y las joyas sí lo venimos trayendo de los Estados Unidos con mi esposa. ¿También quiso ser joyero? Sí, se mire. No se nota. Ah, por si la pregunta es necia. ¿Qué va a haber de comida? Híjole, la comida sí, yo no sé lo que es, pero sí, sí le probé. ¿Yo también tengo que ir ahí o no? Sí, estaba conmigo atrás. Y después de ver los partidos del mundial a la fiesta, cayó un DT. ¿Cómo está, profe? ¿Bisuelete? Buenas tardes. ¿El consejo dentro de lo táctico y lo técnico para los novios? La primera táctica es el respeto. ¿Qué le sugieren? ¿4-4-2? Yo pienso que tres hijos es lo fundamental. ¿Todo al hoyazo? No, 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 mucha presión. ¿Iba a bailar profe Bisuelete? Sí, ojalá, ojalá se pueda bailar. El sobre, donde se pone el sobre. Dos y una sorpresa. El vals de Chayán, interpretado por Gerardo Morán. Es tiempo en espiral. Besame el tiempo de vals. Un, dos, tres. Tiempo de vals. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Del más querido pasó a ser el Chayán ecuatoriano? Chayán totos. Un, dos, tres. No termine jamás. Dos metros y medio, tres metros. ¿Tres metros de torta? Tres metros. Sí, linda. Bueno, es una noche llena de sorpresas. Yo a mi hermana le tengo un temita hecho. Hoy te pido, hermana, que nunca lo olvides. Que mis brazos se abran si es que tú lo pides. Que me mires y rías como sucedía. Que no cambie aquella flor que yo conocía. Pero jamás voy a dejar de ser su princesa. Nunca. Y espero. Siempre será mi rey. Siempre será mi princesa. Como él, es el príncipe de su madre. En el campo le crie. Pura verde, verde y naranja. Verde y uca, naranja. Allá va mi corazón, querida negra del alma. La mamá de Gerardo. También canta. Y acá la hermanita de Gerardo. Así es. Como si el viento adivinara. De la nostalgia que me embarga. Ojalá no se me enoje el Gerardo, pero cantas mejor. Una talentosa familia de cantantes. ¿Cuántos chiquitos, señora? Siete. ¿Y cuál era el más querido? Gerardo. ¿Qué es esto? Filet miñón. Es filet miñón. De entrada hay coctel de camarones con salsa golf. ¿Y por qué está con humo? Estaba quemando. Acaba de calentito. Vamos muchachos, que no se diga que no hay servicio. Sorpresa tras sorpresa. Ante la mirada de asombro de los invitados. El más sorprendido fue el novio. Cuando Dayana le dedicó. Enciendes luces en mi alma. ¿Qué? Esta hermosa canción. En este amor. Y luego, luego, ¿qué dijeron? ¿Qué? No hay sobre. Yo fui a buscar un baúl más grande para el mío. Y luego, en busca de mi pareja. La dama de amor. Con su gracia, yo soy hombre nuevo. Te sentió la fiesta con los morancos. Sé Jesús manejo. Que me rieras. Si el enemigo me tiende la... ¡Ay, canijo! Y yo que ya me iba. Quédate. A dormir juntito. A dormir juntito. A dormir juntito. Abusada la abuelita. ¿Dónde está la dama de amor? José, por ahí se perdió. Fíjate nomás. Fue una fiesta para bailar y festejar toda la noche. Y en mi sobre, estaba el verdadero secreto de la felicidad. Que no se encuentra en el dinero. Si no en una palabra de cuatro letras. Amor.